Hola a todos y bienvenidos al canal hoy vamos a preparar una ensalada pero no cualquiera vamos a preparar una ensalada catalana riquísima es una ensalada es como comer ensalada con tapitas porque bueno se trata de hacer una ensalada y después le ponemos pues embutidos como chorizo ibérico fue el quesito de roquefort hoy día zaga si tienes bueno también puedes ponerle butifarra bueno queda riquísima esta ensalada ya os digo para mí es como comer ensalada y ir de tapitas así que venga quédate a ver esta ensalada tan rica que vamos a preparar hoy que te voy a dejar los ingredientes al final del vídeo en la lista que irás pasando también aquí abajo en la cajita de información y ahora acompáñame y bueno para montar esta ensalada tengo yo aquí esta fuente que es un poco retro pero que me encanta no me voy a deshacer nunca de ella hasta que no se me parta porque me encanta bueno pues lo dicho vamos a poner la lechuga en esta fuente plana si es plana mucho mejor porque así vemos todas las cositas y queda mucho más vistoso a mí me gusta mucho las ensaladas en fuentes planas porque así se ven todos los elementos que lleva y bueno como que queda más atractiva no venga pues le estoy pasando un poquito la tijerita para que si hay algunos trocitos más grandes pues se coman más fácilmente venga pues ahora vamos a colocar el tomatito las rodajas de tomate así y la cebollita vamos a asalar un poquito la verdura ahí está venga y ahora le colocamos y ahora pues le voy a colocar este huevo que acabo de cortar con ese aparatejo le ponemos también porque no una latita de atún la ensalada catalana te la pueden servir de muchas maneras es muy variada se puede hacer con el embutido que tengas en casa hay quien le pone atún hay quien no le pone atún a mí me lo han servido de varias formas y de todas me gusta así que yo en casa pues la hago pues con lo que tengo así y ahora que ya tenemos puesto el atún pues vamos a colocarle el embutido pues vamos a colocarle el embutido yo he puesto aquí fue le vamos a poner unas rodajitas de fue así así aquí le voy a poner también chorizo ibérico así y el queso por favor que no nos falte que puede ser roquefort queso de cabra o y hasta ahora si tenemos vale venga pues vamos a ponerlo también por los laditos el queso de roquefort venga ay que cosa más rica como huele esta ensalada y venga pues ahora la vamos a aliñar con el vinagre y el aceite de oliva este embutido con el aceite de oliva madre mía por encima ahora si os digo una cosa eh no vayáis a hacer esta ensalada para un régimen porque entonces no van a echar jejeje esto esto no se puede comer de régimen eh esto es una ensalada contundente yo diría que hasta plato único es una maravilla venga espero que os haya gustado este vídeo si es así ya saben le dan un like dedito para arriba se suscriben al canal si aún no lo han hecho le dan aquí abajo a la campanita para que lleguen todos los vídeos a vuestros móviles y por favor comparten con vuestros amigos compartan con vuestros amigos en vuestras redes sociales esta riquísima ensalada catalana miren que cosa más rica por favor si es que esto no tengo palabras para describirla jeje yo me voy a despedir de vosotras ya hasta la siguiente receta así que venga lo dicho compartan hagan lo que quieran con este vídeo llévenlo por donde quieran y enseñen esta ensalada catalana riquísima lo dicho eh no lo tomen cuando estemos a dieta por dios que si no el dietista nos echa cuando vayamos a verlo nos vemos hasta la siguiente receta chaito y y y y y y y y y